Con mucha expectativa para el fin de semana, pero también sabemos que... y necesitamos también que todo se haga sin ningún problema, sin ningún tipo de violencia. Es el clásico o uno de los clásicos más importantes del mundo. Y bueno, trataremos obviamente cada equipo de ganarlo, pero siempre con respeto. Que todo transmitir o avalar el mensaje de no violencia, de saber que es un partido muy lindo, muy importante. Obviamente que soy... o estoy muy feliz de formar parte otra vez de lo que es este evento, de poder entrar a la cancha el domingo nuevamente. Pero bueno, como dijo nuestro presidente, la vida sigue. Lo importante, seguramente, que uno se va a ir alegre, el otro triste. Creo que los dos clubes somos los más grandes. Creo que tenemos los mismos objetivos. Sentimos el fútbol... probablemente de distinta manera. Tradicionalmente, y mis canas me lo dicen, uno siempre tuvo una manera de jugar y el otro otra. Pero hay una cosa que nos identificó siempre, que es ser el clásico mundial. Ser el clásico más importante que hay en el mundo. Falta algo para el clásico mundial, que es que el público visitante pueda volver. Y esto es algo que es muy importante. Esto algún día, y ojalá sea pronto, tiene que ocurrir. Este clásico no se puede jugar solamente con locales. Y esto tenemos que colaborar todos. Tenemos que colaborar los dirigentes, las autoridades, los medios. Todos tenemos que ayudar. Y hoy es uno de esos días que estamos ayudando. A dar un mensaje donde se tiene que terminar con la violencia. Y tenemos que trabajar en eso. Creo que hay claramente diferencias de estilos, de historia, de actitud. No sé, de muchas cosas que tienen que ver con la historia gigantesca que tienen tanto Boca como River. Pero me parece que lo que hay que destacar hoy no pasa por la diferencia, justamente. Pasa porque estas dos grandes instituciones han entendido que atrás de todo lo que representan socialmente, cultural, históricamente, para la República Argentina, hay un concepto que tiene que ver con la responsabilidad social deportiva. ¿Creen que el domingo alguno de los dos equipos puede obtener una goleada? Es difícil, una goleada con dos arqueros. Nada, no sé qué decirte. Esperemos que sea un lindo partido, que nosotros trataremos de buscar lo nuestro. Pero como te digo, uno está en el arco y lo que desea, sin duda, es siempre tratar de mantener la valla en cero. Pero bueno, son circunstancias, en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, pero veremos. Se puede imaginar de mil formas los partidos y después seguramente no va a ocurrir de esa manera. Así que pensar en su momento, cómo se puede desarrollar y lo importante, lo que ocurra desde el momento que el árbitro da el inicio del partido. No creo que sea así, porque creo que va a haber una paridad, obviamente, tratando de imponer el estilo de cada uno o cómo se plantea el partido por cada cuerpo técnico. Lo mismo, uno al arquero, la defensa, busca siempre mantener el cero. Así que bueno, desde mi lado, por ahí, lo que uno buscará es poder mantener el arco en serio. Y bueno, obviamente, los chicos, los encargados de convertir o más que nada, se pueden levantar bien. Y bueno, poder hacer un buen partido y poder ganar. De ahí en más, veremos cómo se desarrolla. Pero bueno, si tengo que dar una opinión, no creo que haya muchos goles.